Anoche soñé que me querías Soñé que tú eras mía Me quieres como amigo y yo vivo penando Qué cosa tan difícil amar sin ser amado Por ti pongo la mano al fuego Por ti me juego entero Jamás he conocido a alguien tan especial Con alma y vida yo te quiero más y más Pienso en ti Todo el día yo pienso en ti Si alguien dice tu nombre Recuerdo tus ojos Tu piel y tu risa feliz Pienso en ti Todo el día yo pienso en ti Y aunque quiero olvidarte Te llevo prendida Muy dentro de mí Y échale ganas aventurero Nomás por ella Escucho en la radio la canción De amor De amor Que a ti te gusta Quisiera que estuvieras Bailándola conmigo Quisiera ser tu amado Y no solo un amigo Pienso en la radio la canción Todo el día yo pienso en ti Si alguien dice tu nombre Recuerdo tus ojos Tu piel y tu risa feliz Pienso en ti Todo el día yo pienso en ti Y aunque quiero olvidarte Te llevo prendida Muy dentro de mí